Las tres personas que fueron detenidas durante los disturbios afuera del Tribunal Electoral anoche, esta mañana fueron liberadas tras cumplir las ocho horas de arresto. Con el semblante cansado y golpes evidentes en la cara, así salía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen uno de los llamados activistas, partícipe de la manifestación que se salió de control y que terminó con la intervención y gasificación de la policía. Que se hagan las investigaciones y que se demuestre nuestra inocencia porque hemos manifestado lo que hemos pensado sin violencia. En una breve entrevista, Yerco Áñez Padilla dijo que seguirá en su posición de no aceptar la repostulación de las autoridades. Lo sigo y lo voy a manifestar, en ningún momento hemos actuado un hecho vandálico, no somos vándalos, somos ciudadanos que tratan de demostrar lo que pensamos y nada más que eso. Pero ¿quién es Yerco Áñez Padilla? Su familia que conoce sus actividades lo señala de la siguiente manera. Él es dirigente de la plataforma Bolivia, dice no, él es vocero, es dirigente igual de la carrera de Derecho. Él es un chico aguerrido, él es así, lamentablemente él es así.